Hoy vamos a tener una práctica de yoga especial, muy cortita de 20 minutos para comenzar la mañana. Muchas veces cuando iniciamos el día, estamos un poco con los músculos rígidos, las articulaciones rígidas también, todavía como que no estamos en conexión con nuestro cuerpo, de manera que hoy vamos a tener una práctica para esa conexión, para que comiences a respirar de manera consciente, esto te va a conectar con el ser interior, también te va a llenar de energía y a conectar con tu propósito de vida o tu propósito para el día, de manera que comiences con toda la alegría y el amor tus actividades. Así que vas a necesitar solamente tu espacio, tu tapete, también si tienes a la mano un cojincito para sentarte y realizar una práctica corta de pranayama y de meditación al final, está bien, si no puedes sentarte simplemente sobre el suelo en una silla. De nuevo, bienvenidas, bienvenidas a todos, mi nombre es Ivonne y para mí es un placer dirigir esta práctica y realizarla con ustedes en el día de hoy. Así que vamos sobre el tapete, vamos a comenzar hoy de pie, estoy asumiendo que tal vez te levantaste hace poco tiempo, entonces vamos a comenzar de una postura diferente a la que usaste durante toda la noche para descansar. Aquí, separa tus pies al ancho de las caderas, voy a quedarme de frente en principio, para que comiences a sentir tu cuerpo en la mañana de hoy. Aquí, apoya bien o distribuye bien el peso completo de tu cuerpo sobre la superficie entera de los dos pies, cierra los ojos por unos segundos, siente como tu peso está igualmente sobre las bolas de los pies, los talones, los bordes externos y los bordes internos, extiende y separa los dedos de los pies, apóyalos bien también, siente como la maravilla de tu cuerpo puede mantener todo el peso sobre estas dos superficies, y alinea el peso, siente como las caderas están sobre el punto medio entre los pies, siente como los hombros están sobre las caderas, allí puedes llevar tu coccix un poquito adelante, el ombligo un poco adentro para alinear ese centro de equilibrio, también se consiente de llevar tus hombros atrás y abajo, evita que estén hacia las orejas, alarga el cuello, mantén el mentón paralelo al piso, y también siente como está tu cara en esta mañana, relaja la mandíbula, los labios, el entrecejo, el cuero cabelludo, y comienza a conectarte con la respiración, es decir, observa como tu cuerpo está respirando, y te voy a invitar a que sientas gratitud, por este maravilloso templo, vehículo que te ha sido dado para esta experiencia de vida, porque tienes vida el día de hoy, porque decidiste realizar esta práctica, y lentamente, abre los ojos, mueve el cuerpo un poquito como lo necesites, tal vez los hombros, los pies, las manos, la cabeza, en cualquier lugar, mueve cualquier lugar en el que hayas identificado tensión, que es normal, está bien, llevas mucho tiempo en quietud, y vamos a comenzar a hacer unos saludos al sol, siempre me encanta hacer saludos al sol, oriéntate hacia donde sale el sol, hacia el oriente, ¿vale? Allí une los deditos gordos de los pies, separa los talones un poquito, para que los bordes externos estén paralelos al piso, o deja los pies al ancho de las caderas, normalmente ajusta tu postura, como lo describí hace un momento, postura de la montaña, Tadasana, y aquí vamos a comenzar a hacer la respiración más larga y profunda por la nariz, inhalas, exhalas llevando las manos en plegaria, presiona las muñecas, para comenzar a movilizar esa articulación, en la siguiente inhalación, elevas los brazos, a los lados de las orejas, palmas de las manos hacia el frente, y estira, estira mucho hacia arriba, como si te estuvieran halando al techo, al cielo, sigue respirando, inhalas, y en la siguiente exhalación, te inclinas con la espalda, lo más elongada posible, brazos continúan a los lados de las orejas, puedes flexionar las piernas un poco, para llevar las manos a los lados de los pies, y llevar la frente a las rodillas, uuuh, aquí seguramente sientes, un estiramiento en la espalda, la parte de atrás de las piernas, sigue respirando, importante que la frente toque las rodillas, no importa que tanto tengas que flexionar las piernas, en la siguiente inhalación, lleva la pierna derecha hacia atrás, bien atrás, para que puedas apoyar la rodilla, dorso del pie, y bajar las caderas, manteniendo la rodilla adelante, sobre el tobillo, baja, empuja las caderas, y respira, aquí incluso según como sientas tu cuerpo, esta es una práctica de conexión completa con el cuerpo, puedes hacer círculos con las caderas, o ir un poco atrás y adelante, lo que sientas bien, como para comenzar a darle flexibilidad, y lubricación al cuerpo, inhalas, apoyas los deditos del pie de atrás, y en la exhalación, llevas el pie de adelante hacia atrás, haciendo plancha, muy bien, sigue respirando, aquí vamos a mantener una alineación entre talones, rodillas, caderas, hombros, y coronilla, mirando un poquito adelante de tus manos, en la siguiente exhalación, manteniendo manos y pies donde están, apoya las rodillas en el piso, el pecho en medio de las manos, despacio, como si fueran push-ups de tríceps, y la frente en el piso, postura de los ocho puntos, Ashtangasana, respira, en la siguiente inhalación haces cobra, bajas las caderas, apoya los dorsos de los pies, y elevas el pecho, puede ser una cobra pequeñita, hasta ahora de la mañana, simplemente elevas un poquito el pecho, los brazos siguen flexionados, codos pegaditos a tu tronco, es importante evitar que los hombros, vayan hacia las orejas, van atrás y abajo, miras hacia adelante en el piso, o hacia el frente, aquí estás comenzando a abrir el corazón, inhalas en la siguiente exhalación, apoya las rodillas, deditos de los pies, empujas con las manos el tronco, y elevas las caderas a, ve invertida, o postura de perro, o cabajo, aquí siempre me gusta, comenzar, a mover las piernas, es como si estuviera en una bicicleta, bajando un talón, y flexionando la pierna contraria, para comenzar a llevar sangre, a toda la cadena posterior del cuerpo, comenzar a estirar las pantorrillas, isquiotibiales, a estirar toda la espalda, puedes mover las caderas de lado a lado también, ahora flexiona las dos piernas, para que puedas extender más tu espalda, llevar el ombligo más hacia los muslos, el pecho hacia las rodillas, las orejas, la cabeza queda en medio de los brazos, y allí extiende las piernas, talones hacia el suelo, lo que sea posible, lo que se sienta bien hasta ahora, inhalas, exhalas, estirando, profundizando en la postura, y en la siguiente inhalación, trae la pierna derecha al frente, al lado del pulgar derecho, donde comenzamos, puedes hacerlo de una vez, como lo acabo de hacer, o puedes ir sobre las rodillas, sacar la pierna derecha, y con ayuda de la mano, llevarla adelante, aquí estamos abriendo la otra cadera, en la postura del corredor, Anjaneyasana, y aquí comienza también a mover, tus caderas, como se sienta bien, de un lado hacia otro, adelante, atrás, esa parte también amanece un poco rígida, inhalas, apoya los deditos, del pie de atrás, y en la exhalación, te balanceas, para llevar la pierna adelante, al frente, y llevar frente a las rodillas, una vez más, estira, y respira, respira por la nariz, en la siguiente inhalación, primero extiende los brazos, a los lados de las orejas, alarga la espalda, y va subiendo, brazos al cielo, estira, 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 y bajas los brazos, a los lados del cuerpo, postura de la montaña, muy bien, vamos a continuar, haciendo, el saludo al sol, por el lado izquierdo, ya un poco más fluido, tal vez ya tu cuerpo, despegado un poco, inhalas, exhalas, lleva las manos en plegaria, inhalas, estiras arriba, aquí si quieres, puedes abrir un poco el pecho, uniendo las escápulas, exhalas al frente y abajo, espalda alongada, frente a las rodillas, bueno, al menos yo me siento, un poquito menos, tiesa, inhalas, lleva la pierna izquierda, hacia atrás, abre las caderas, mira al frente, retiene la respiración, esta vez, haciendo plancha, llevando la pierna derecha, hacia atrás, solo por unos segundos, kumbhakasana, se llama esta postura, en sánscrito, exhalas, apoyando rodillas, pecho frente en el piso, inhalas, cobra, puede ser un poquito más alta, si se siente bien, tal vez en este momento, exhalas, ve invertida, adho mukha, adho mukha, y van a san, estira con la exhalación, larga exhalación, inhalas, pierna izquierda al frente, en medio de las manos, abre el pecho, exhala, pierna derecha al frente, frente a las rodillas, inhalas, estiras brazos al frente, y espalda, arriba, y bajas, muy bien, vamos a ir ahora al suelo, nuevamente entrando, con la secuencia del saludo al sol, inhalas, exhalas, manos en plegaria, haz la respiración larga y profunda, inhalas, estiras arriba, abre el pecho, y exhalas al frente y abajo, frente a las rodillas, estira, estira, inhalas, ahora apoyas bien las dos manos, camina con los pies hacia atrás, vamos a hacer aquí por un momento, ve invertido, perro acá abajo para estirar un poco más el cuerpo, también estás en una postura invertida, estás llevando más sangre a tu cabeza, a tu cerebro, y en la exhalación, apoya las rodillas en el suelo, también los dorsos de los pies, y lleva las caderas hacia atrás, postura del niño balasana, deja las manos al frente, respira, y ahora, vas a caminar con las manos hacia el lado derecho, o camina hacia mí, que puede ser tu lado izquierdo, con la cabeza en medio de los brazos, evita que la cabeza se salga de las manos, eso define la distancia a la que caminas, y empuja las caderas hacia atrás, para estirar ese lado, que te quedó hacia adelante, del tronco, puedes incluso apoyar la mano adelante, sobre la de atrás, para profundizar el estiramiento, en la siguiente inhalación, regresa caminando hacia el centro, y exhala yendo hacia atrás, caminando hacia atrás, estira, empuja las caderas hacia adelante, hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, recuerda que la cabeza queda en medio de los brazos, y puedes poner la mano de adelante, sobre la de atrás, para profundizar el estiramiento, en ese lado de tu tronco, estira y respira, regresa al centro, en la siguiente inhalación, apoya la frente en el suelo, lleva las manos a los lados de las rodillas, y te incorporas, haciendo una joroba lentamente, vértebra, vértebra, aquí dejas caer, las caderas a uno de los lados del cuerpo, extiendes las piernas, vamos a hacer una torsión espinal, que siempre, bueno por lo menos a mí me encanta hacer, a esta hora de la mañana, porque me libera tensiones, de la espalda baja, y lubrica toda la columna vertebral, entonces aquí, extiende bien tus piernas, apoya bien los isquiones, en el piso, los huesitos, son los que nos sentamos, aquí flexiona, la pierna que tienes más cerca de mí, la llevas al pecho, y cruzas ese pie, al borde externo de la pierna, que tienes extendida, puedes dejarlo, al lado del muslo, o al lado de la pantorrilla, nunca al lado de la rodilla, apoya la mano, de la pierna flexionada atrás, inhalas extendiendo el brazo, contrario, alargando la espalda, y en la exhalación giras el tronco, hacia la pierna flexionada, aquí puedes abrazar la pierna, si hasta aquí se siente cómodo, o puedes hacer palanca, con tu brazo, y la rodilla, o el muslo, contrarios, vale, a menos que de pronto estés embarazada, si estás embarazada, haces el, la torsión hacia el otro lado, para que tu barriguita, evite presionarse, contra la pierna, que tienes flexionada, muy bien, y aquí donde, quiera que estés, en la torsión espinal, vamos a respirar, unas tres o cuatro veces, de manera larga, profunda, puedes incluso cerrar los ojos, siendo conscientes también, de que cuando inhalas, alargas la espalda, y cuando exhalas, profundizas la torsión, mira sobre tu hombro de atrás, empujas con la palanca, y giras más el ombligo, hacia el muslo, regresas, lentamente, extiende, la pierna que tenías flexionada, flexiona la que tenías extendida, cruzas, ya sabes dónde, ya lo sentiste, el pie y la pierna extendida, quedan flex, pierna activa, apoyas la mano, de la pierna flexionada, detrás de tu tronco, solamente como para ayudarte, a alargar la espalda, porque evita que el peso, vaya para atrás, vale, el peso sigue alineado, sobre tus cadenas, sobre tus isquiones, inhalas extendiendo el brazo contrario, alarga la espalda, y exhalas, haces la torsión, giras, el tronco hacia el muslo, de la pierna flexionada, recuerda que la abrazas, o puedes hacer palanca, como se sienta bien a esta hora, como se sienta bien, en tu cuerpo, respira por la nariz, también haciendo, masaje abdominal, seguramente lo sientes, tu abdomen, se presiona contra la pierna, esto masajea los órganos internos, también calmando el sistema nervioso, mejorando la digestión, elevando las defensas, todo eso haces con una respiración, lenta, y controlada, es maravilloso, el poder que tiene tu cuerpo, para restaurarse, sanarse, estar bien, regresa lentamente, con la siguiente inhalación, aquí, vamos a hacer nuestra última, asana postura, entonces, incorpórate sobre los pies, vamos a hacer malasana, aquí puedes quedarte mirando, hacia el lado corto de tu tapete, separa los pies al ancho del tapete, o un poquito menos, voy a hacerme de frente, para que me veas, si tus rodillas molestan, eleva un poco las caderas, y quédate aquí, lo importante es que sientas, un poco de apertura, en las caderas, y si te es posible, bajas, las caderas, flexionando completamente, las rodillas, puedes incluso, apoyarte en tu cojín, sentarte en el cojín, llevar las manos en plegaria, frente al pecho, y con los codos, abres un poco más, las rodillas, empujas las piernas, hacia afuera, aquí asegúrate de mantener los hombros atrás y abajo, respira, incluso también puedes moverte un poquito, tal vez de un lado hacia otro, como se sienta bien, es tu cuerpo, es tu práctica, tu cuerpo es único, no solamente porque es tuyo, sino también es único hoy, en este momento, el cuerpo cambia todos los días, entonces, escúchalo, honralo, y dale lo que necesita hoy, muy bien, y aquí, incluso podemos de una vez, sentarnos, si se siente bien para ti, vamos a, dedicar estos últimos minutos, a respirar, hacer un ejercicio de pranayama, pranayama significa extensión de la energía vital, aquí te vas a recargar de energía, se encuentra sobre tu cojín, o el suelo, o una silla incluso, una postura sentada, puede ser de piernas cruzadas, postura fácil, se llama Sukhasana, o puedes poner un pie delante del otro, o si está en tu práctica, puedes hacer loto, importante es que apoyes bien tus isquiones, donde quiera que estés, en esta postura, alargas la espalda, llevas los hombros atrás y abajo, mentón paralelo al piso, y aquí vamos a hacer Kapalabhati, esta es una respiración de exhalación forzada, para lo cual vas a ubicar tus manos en Chimudra, uniendo los dedos gordos de las manos, los dedos pulgares y los dedos índices, los otros tres dedos están extendidos, palmas de las manos hacia arriba, si las he hecho antes comienza, a tu ritmo, si no las he hecho antes te voy a mostrar rápidamente como es, exhalas por la nariz de manera forzada, como si te presionaran los pulmones en un medio segundo, y te sale el aire de manera fuerte por la nariz, como si quisieras apagar una vela, y suena como acabas de escuchar, tu tronco vibra, y la inhalación es pasiva, simplemente permites que el aire entre, de manera natural en tus pulmones, vamos a realizar aquí 20 repeticiones, o puedes seguir respirando de manera natural, observando las sensaciones de la respiración, descansa, descansa, Vuelve a una respiración con un ritmo natural, permite nuevamente que tu cuerpo respire por ti Vamos a hacer una respiración yógica completa, es decir, llena completamente tus pulmones a partir de ahora Inhala primero manteniendo tu pecho quieto, llenando la parte abdominal Luego si expande el pecho Y por último suba un poquito las clavículas hacia el mentón, llenando la parte más alta de los pulmones Llénalos por completo, por completo y exhala también de manera lenta, controlada Esto es como una respiración de limpieza, sacando los residuos de tus pulmones Que sacó esta respiración de exhalación activa o forzada que hicimos antes Exhala, exhala al máximo, exhala incluso un poquito más allá de lo que creas que es posible Limpiando los pulmones Ahora inhalas De manera cómoda, llena tus pulmones más o menos a tres cuartos de su capacidad Y aquí vamos a retener la respiración por 30 segundos si es posible a partir de ahora Lleva tu atención al punto en medio de las cejas Relaja los brazos, la mandíbula, las piernas Simplemente observa y disfruta de la quietud del cuerpo Tal vez conecta con los latidos de tu corazón en este momento o con cualquier otra sensación Que llame tu atención Si necesitas exhalar antes, hazlo Queremos evitar emociones o sensaciones de frustración, de ahogo Simplemente observa Exhala si no lo has hecho aún Y mantente aquí por unos segundos Una vez más observando el flujo de percepción de manera constante Es decir, lleva tu atención a cualquier cosa que esté pasando dentro de ti Y obsérvala como si fueras una tercera persona Alguien que mira desde afuera Evitando apegarte con los pensamientos que lleguen Evitando apegarte a las emociones Evitando Sacarte fuera del momento presente Tal vez reviviendo pensamientos del pasado O viviendo imaginaciones del futuro Intenta enfocarte en lo que está pasando aquí y ahora Llevando tu atención a la respiración Que esa sea tu ancla Para volver Te invito a que mantengas este estado por dos minutos más O por el tiempo que desees Siempre con amor, con compasión Hacia tu mente Hacia lo bien que genera pensamientos Que te llevan cuando encuentres Que estás fuera de la aquí y el ahora Simplemente di de manera amorosa Estoy pensando Y regresa la atención a la respiración Y regresa la atención a la respiración ¡Gracias! 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 Y lentamente O cuando estés lista Estés listo Respira de manera más profunda Puedes exhalar por la boca y abre los ojos suavemente, deshaz la postura de las manos o mueve el cuerpo como quieras, los hombros, el cuello, extiende las piernas si lo necesitas y aquí hemos terminado nuestra corta práctica de yoga de hoy para iniciar la mañana espero que la hayas disfrutado, que la realices los días que necesites si te sentiste bien, si te conectó y también por supuesto que inicies tu día con esa conexión de propósito sabiendo que tienes algo hermoso que aprender hoy algo maravilloso que entregar a las personas que te rodean Namasté, la luz queda en mí, ama y honra la luz queda en ti